¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe asesina de los cuchillos negros en Elden Ring. Este es uno de los jefes secundarios del juego y lucharemos contra él en las catacumbas de la muerte en Necrolimbo. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!